Música Muy buenas switcheros Yo soy David Italia Switchman Suscríbete si todavía no lo estás Porque este es un canal de Nintendo Switch Y si te gusta la Nintendo Switch Este canal es donde tienes que estar suscrito Ahora mismo, eso es Bien ahí, bien, apoyando con ese like También, te he visto fino Y rápido, eh, no te lo he tenido que decir Lo has hecho tú mismo por Por tu propia voluntad, ¿verdad? Bienvenidos al vlog más número 6 Donde vamos a tratar de encontrar 10 videojuegos que son buenos, divertidos Eh, agradables Para jugar en familia Con la Nintendo Switch, ¿vale? Esto es algo que en estas fechas navideñas La familia se junta mucho Y pues, ¿verdad que mola sacar la Nintendo Switch Y jugar entre todos un poquito? Pues voy a intentar desgranar Las claves de estos 10 videojuegos Que os voy a decir aquí Seguramente haya más Y seguramente me deje un montón Pero para eso os dan los comentarios Para que vosotros y vosotras Me lo indiquéis ahí Así yo también puedo tomar nota, ¿vale? Porque obviamente, como ya sabréis Yo, eh, aquí soy uno más, ¿vale? Y me interesa mucho vuestra opinión Así que antes de ponernos al lío Recordad que en el primer comentario Tenéis un enlace a mi página web Donde recomiendo accesorios y videojuegos De Nintendo Switch Y aparte de eso Hay un sorteo activo Que finaliza este sábado De una suscripción online De tres meses Que tenéis que ir a ver El video que subí este lunes, ¿vale? Y ahí simplemente comentáis Y entráis dentro del sorteo Solamente por comentar en el video ¿Qué te parece? Eso sí, no hagas trampas, ¿vale? Tienes que saberte bien Lo que hay que hacer Ahora sí ya Después de todo este spam Vamos con este top 10 De mejores juegos Que yo considero O porque conozco O porque he jugado Lo más probable es que Si hay alguno que sea muy bueno Y no digo Es porque no lo conozco O se me ha ido la olla Al hacer este análisis Pero que sepáis que los tengo todos ¿Vale? Que he jugado a todos Ahora sí, empecemos El primero de ellos Es un videojuego Que salió el año pasado Si no recuerdo mal En 2018 Lovers in a Dangerous Space Times Space Time Es un videojuego En el cual pueden jugar Hasta 4 personas Las cuales entre todas Tienen que trabajar en equipo Llevando una nave Y superando diferentes niveles A mí me encantó Porque es el trabajo En equipo total O sea, uno conduce Otro lleva el escudo Para protegernos Y los otros dos Tienen que ir turnándose De un punto a otro De la nave Para ir disparando Y atacando A los enemigos Que hay en el espacio Me flipó Porque a mí Estos juegos de 4 personas En las que todos Tienen que trabajar en equipo Me encantan Y me parece brutal Para estas navidades Lo pongo en la posición Número 10 Bueno, porque el juego Ya tiene tiempo Y... Pero ya os digo Que le podéis dar Una buena oportunidad Es un indie muy bueno Y además está Muy baratito de precio En la posición número 9 Tenemos a Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos Un videojuego En el que podemos jugar Hasta 4 personas Y hay que ir realizando Varios minijuegos De los Juegos Olímpicos Y mola muchísimo Las pruebas están geniales Vale, además que tiene Esta... Esta... Modalidad retro En la que volvemos A los retro otra vez Con Mario y Sonic Y es la caña Mola muchísimo Hay unos minijuegos exclusivos Muy guapos Y os lo recomiendo mucho No sé cuántas veces Habría ya dicho Este videojuego Pero en la posición número 8 Tenemos a Sniper Clips Plus Es un videojuego Que a mí me encanta Y sobre todo Para jugar con los más pequeños Del hogar Es tremendo Es un videojuego de puzles En el que podemos jugar Hasta 4 personas Con 4 mandos Vale Pero me encanta Me encanta Sniper Clips Plus Siempre lo recomendaré Para los más pequeños Porque es una grandísima idea Y no es el típico videojuego De me voy a enganchar Toda la vida A jugar a videojuegos Sino que es el típico videojuego En el que Exploras Entiendes como funciona Pero ya está Cuando te lo has pasado Se acabó Pero es muy divertido Y me encanta Para momentos en familia En la posición número 7 No me puede faltar Un New Super Mario Bros U Deluxe Vale El juego que tiene El nombre más largo De Nintendo Switch Y me encanta este Porque es un Super Mario En el que pueden jugar Hasta 4 personas Todo el mundo Ha jugado a Super Mario Así que hacerlo Con más gente Es ultra divertido Y además Lo que es bueno de este Es que puedes coger A los que son tus aliados Y tirarlos O sea en verdad En verdad mola Porque te puedes picar No voy a llegar yo Antes que tú Tal Entonces me ha gustado mucho Este Super Mario de siempre Y con esta edición Que hay en Nintendo Switch Pues aún más En la posición número 6 Tenemos el videojuego Más vendido De Nintendo Switch Que muy probablemente Tengáis muchos de vosotros Y vosotras Que es Mario Kart 8 Deluxe Si es un videojuego Que que queréis que os diga Es el Mario Kart de toda la vida Funcionando a las mil maravillas Permite 4 personas Permite que el coche Ande solo Permite que ponerte la ayuda Para los más pequeños Para que no te salgas De la carretera Y permite jugar Así como si tuvieras Un volante en las manos Por lo tanto Mario Kart 8 Deluxe Lo tiene todo para triunfar Porque puede jugar cualquiera Que no sepa jugar a videojuegos Así que para un momento En familia Es perfecto Si he metido a Mario y Sonic En los juegos olímpicos En la posición número 5 Te puedo poner perfectamente A Super Mario Party No falla Hay un montón de Marios En este top Como estáis viendo Pero es normal Nintendo hace Videojuegos para todos los públicos Y sobre todo Para jugar con más gente Y es por eso Que Super Mario Party Es tremendo Donde también pueden jugar Con otras personas Y es muy divertido En esos videojuegos En los que muchos de ellos Habrá que utilizar Las cualidades de los Joy-Con Y eso a mi me ha encantado Porque a mi Para mi Nintendo Switch Es eso Es utilizar los Joy-Con De la manera que se tienen que utilizar Y en Super Mario Party Te lo demuestran muy claramente En la posición número 4 Un videojuego Que para mi es imprescindible En una Nintendo Switch Para jugar con gente Es Overcooked 2 Overcooked 2 Me recuerda Un poquito A lo que es el Lovers Porque hay que trabajar en equipo Para sacar adelante Una cocina De un restaurante Y eso me flipa Porque además Es que yo Aunque me enfado Jugando a este juego Porque Es que no lo has hecho a tiempo Es que se te ha quemado aquello Es que la hamburguesa No lo has hecho bien Me encanta Me encanta Es tremendo Para jugar en familia Es brutal Y hay que pillarle el gusto A este juego La verdad Cuesta Cuesta un poquito Pero a la que lo entiendes Es increíble Y mola mucho Y las risas están Pero aseguradísimas Un videojuego El cual no os vais a esperar Ni de coña Y quiero que en los comentarios Me lo dejéis Si así es Si no os suena de nada Que seguro que no Es el Stickbolt A Dodgeball Adventure Os habéis quedado igual ¿Verdad? No sabéis que juego es este Es un indie El cual está muy baratito ¿Vale? Así que pensároslo realmente Lo podéis comprar en la eShop Y es un videojuego Tremendo O sea Así os lo digo Este juego es el típico juego Del balón prisionero De Que habrás jugado tú En el instituto De pequeño ¿Vale? El juego en el que tienes una pelota Se la tiras a alguien Y si le rebotan el cuerpo Y cae al suelo Sin que nadie de su equipo La coja Está eliminado ¿Vale? Pues este juego Trata de eso Es un dos contra dos De este juego De eso De En serio Es que es buenísimo Es brutal O sea Y además se puede jugar Dos contra dos O todos por separado Hasta cuatro personas Y es tremendo Yo me lo he pasado muy muy bien Jugando a este juego De hecho no sé si se puede Hasta más de cuatro personas Puede ser que sí Que hay algún modo De más de cuatro personas Tiene diferentes modos Tiene un modo historia Y todo Que me lo pasé con mi hermano En una tarde Fue buenísimo Nos lo pasamos muy bien Unas risas En serio Es tremendo Os lo recomiendo muchísimo Que os compréis este videojuego Estas navidades Para jugar en familia Con dos O más personas Es Te ríes un montón O sea El juego Es tan cachondo Además Es muy divertido Muy troll En serio Es muy troll Y yo me lo he pasado muy bien Dejadme en los comentarios Juegos troll Para jugar en familia Que conozcáis de Nintendo Switch Que les echaré un ojo Y oye Pues a lo mejor Me los compro Y hago un video sobre ellos Así que dejármelo Vale Y tendré muy en cuenta Vuestras recomendaciones Seguimos para Bingo Con esta segunda posición Que se lleva Just Dance 2020 Y aunque es un juego Que cuidado A mucha gente Le da vergüenza bailar O a mucha gente No le gusta directamente bailar Es buenísimo En Nintendo Switch Si no me equivoco Puedes conectar el móvil Como si fuera un mando Entonces Esto es tremendo Porque si tú en tu casa Solo tienes dos Joy-Con Y viene mucha gente Y empiezan a conectar los mandos Mucha gente puede jugar A Just Dance Sin tener mandos Y es un juego Que en familia es divertido La gente se conoce las canciones Y mola Y haces un poquito El monger bailando Aunque no sepas Hay momentos de coreografías Imposibles Y la gente Es buenísimo Ver como se chocan Entre ellos Como bailan Como se divierten Como quien ha ganado Tú me has ganado Tú no Ah por poco Es tremendo Y por eso es un gran videojuego Tener en cuenta De cara a los juegos En familia De estas navidades Y por último El más importante juego De todos Para jugar en familia Que existe En Nintendo Switch Parece mentira Parece mentira Pero en mi primer video Del canal Era este juego Es un juego Que salió con el Zelda Y es curioso Pero yo sigo recomendando La compra de Zelda Para cualquiera Que le guste En juegos trepidantes Pero One to Switch Es una tremenda apuesta Para cualquiera Que quiera triunfar En una fiesta Con su Nintendo Switch De hecho Como hay mucha gente Que todavía no está De acuerdo Con esta afirmación Dejadme en los comentarios Juegos que puedan sustituir Este y que consideréis Que son mejores ¿Vale? Para jugar en familia Con dos mandos Juega un montón de gente Tienes todo el mundo Pegado a la pantalla Divirtiéndose un montón Lo puse una vez Con mis tíos Mis tías Mis primos Mis primas Éramos toda la familia Jugando a esto Con solo dos mandos Divididos en dos equipos Fue ultra divertido Una tarde tremenda Estuvimos viciando A esto De verdad Os lo digo O sea Manitas arriba Si queréis Que os haga un vídeo Exclusivo Hablando sobre el One to Switch Y por qué me gusta tanto ¿Vale? Si Un vídeo del One to Switch En 2019 Casi 2020 Esto puede ser tremendo En fin Switcheros Nada más Hasta aquí este top 10 De mejores juegos en familia Espero que os haya gustado mucho Recordad que en los comentarios Quiero ver vuestros juegos en familia favoritos Que yo también quiero enterarme Cuáles son los que más os han gustado Y si realmente debería yo modificar mi propio top interno Y buscar más allá de estos Que igual están Pero que yo no los he visto Seguidme en Instagram Si todavía no me estáis siguiendo Porque ahí voy a hacer El directo Haciendo el sorteo Y diciendo ¿Quién de vosotros O vosotras Es el ganador? Nada más Switcheros Muchísimas gracias por verme Y recordad que si queréis ganar Una suscripción online Aquí tenéis que ver este vídeo ¿Vale? Y si todavía no os habéis suscrito Aquí tenéis Pues el botoncito Maravilloso ¿Vale? Visitad mi página web Mirad el primer comentario Importante No os dejéis nada La semana que viene Volveremos con otro sorteo Así que estad atentos Y la siguiente también Voy a sortear Otra clave De online Y un juego ¡Hasta luego!